¿Qué es la campaña electoral? ¿Qué es la campaña electoral? ¿Qué es la campaña electoral? Vayamos a las gráficas, veamos lo primero que preparamos para hoy, que tiene que ver con la destrucción de empleos. Hay veces que se habla del empleo como una tasa, como un porcentaje, y hay veces que se habla del número de puestos de trabajo. Y vamos a ver cómo esa diferencia que parece tan técnica, tan conceptual, en definitiva, impacta en lo que se ve y en la implicación que tienen los enunciados que escuchamos por ahí. Vamos a ver primero el empleo como número de empleos, número de gente que tiene un empleo que surge de la encuesta continua de hogares del Instituto de Estadística. Acá vemos la cantidad de empleados del año 2006 en adelante. Tomamos 2006 porque es lo que nos permite usar la misma metodología del INE. Entonces, vamos a ver de ahí, pero el análisis no es muy distinto si lo estiramos un poquito más en el tiempo. Y normalmente se utiliza este dato para ver esto que escuchamos tan a menudo. Bueno, se van perdiendo tantos puestos de trabajo. Bueno, 44.000 puestos de trabajo se perdieron desde el año 2014. Y esto es cuando tomamos el promedio de lo que pasó en los últimos 12 meses. Que es una medida que tiene sentido porque la encuesta continua de hogares tiene mucho margen de error. En un mes te tira un dato de empleo de 46%, al otro te salta 48%. Entonces, en ese sentido, cuando promediamos se nos va esa diferencia y tenemos como una tendencia mucho más clara en los números como vemos ahí. Claro, pero igual esa diferencia que me hablabas, 46, 48, no hace a que esa cifra es tremenda. Es tremenda. Es una caída muy grande de puestos de trabajo. Y ahí cuando desde el gobierno, más que desde el gobierno, desde el oficialismo, se intenta como relativizar este número. Que dice, bueno, lo que pasa es que hay que ver también que se crearon muchos puestos de trabajo antes. Entonces, desde que asumió el frente se crearon cerca de 300.000. Y de hecho, cuando vemos cuántos se crearon desde el año 2006, hay 260.000 puestos de trabajo adicionales. Entonces, ahí se relativiza un poco esa cifra de 44. Sin embargo, esto esconde una realidad que tiene que ver con el normal desempeño de una economía y de una sociedad, que es el crecimiento poblacional. Cuando comparamos datos a lo largo del tiempo, el indicador por excelencia del mercado laboral no es la cantidad de empleos que hay en la economía. Es el porcentaje de la gente que está en edad de trabajar que efectivamente trabaja. Y cuando vemos esos números, la realidad actual no se compara tanto con lo reciente. Porque si vemos esa caída, esa caída prácticamente pasa desapercibida en el enorme crecimiento que hubo antes. Pero a lo largo del tiempo, la población uruguaya creció. Y cuando vamos a ver la tasa de ocupación, que hoy está en un 57,2% en el promedio de los últimos 12 meses. En los últimos, si nos ponemos más estrictos en el tiempo y vemos lo que pasó recientemente, está por encima de esto. La comparación de la situación del mercado laboral es con el año 2008. Allá por septiembre de 2008 teníamos que llegar para ver una situación como la actual. O sea que la caída del mercado laboral es bastante más pronunciada que cuando la vemos comparando la cantidad de empleos que se crearon y los que no. ¿Por qué? Porque desde 2008 hasta ahora hay mucha más gente que necesita laburar en Uruguay. Claro, porque vos dijiste el crecimiento poblacional y todo el mundo sabe que en Uruguay el crecimiento poblacional es un crecimiento vegetativo. Pero lo que sea, ahí es un envejecimiento. Y gente que no estaba en edad de trabajar pasa a la edad de trabajar. Sí, y además hay un crecimiento poblacional. El Instituto Nacional de Estadística, con cada censo, actualiza las proyecciones de población. Y es lo que se toma para entender, es el dato más probable, quizás la estimación más certera de cuál es la población hoy. No es el último, el dato del censo 2011. Es la última estimación. Que hoy nos marca que no somos 3.400.000, somos 3.500.000. Y hay que generar 100.000 puestos de trabajo. Claro, pero esos 100.000 no están trabajando porque son... Está bien, pero claro, pero viene arrastrándose todo el resto. Entonces, esto lo que está midiendo es la cantidad de empleos en relación a la última cifra similar, digamos, de caída. Que es exactamente lo que publica el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística no publica la cantidad de empleos que hay. Publica mes a mes una tasa de ocupación que está basada en sus estimaciones de población. Entonces, para entender cuál es la situación del mercado laboral, es este el número. Este es el número. Y que hoy hace que la situación del mercado laboral sea más parecida a lo que era en 2008. Es decir, prácticamente en los albores del boom de la economía uruguaya, teníamos una capacidad de darle trabajo a la gente similar a la de hoy. Estamos muy lejos de aquellos niveles de 60% que se alcanzaron en 2014. O sea que no es una cuestión nada más de los últimos años y una cuestión de, bueno, de algunos puestos de trabajo que se perdieron. Es un deterioro del mercado laboral que es significativo. ¿Por qué? Porque nos hizo borrar de un plumazo 11 años en los cuales podíamos generar condiciones laborales mejores que las de hoy a nivel de cantidad de ocupados. Fijémonos qué pasa cuando lo pensamos con el indicador inverso, que es la cantidad de desocupados. Entonces, ¿cómo es la lectura esa, digamos, de cuántos desempleados se generaron nuevos en el último tiempo? ¿Y cuántos se deshicieron a lo largo de los años anteriores? Y lo que vemos es esto que viene acá. Esta gráfica que lo que nos muestra es un crecimiento que arranca antes todavía que el de la caída del empleo en Uruguay. Arranca ya en 2011. Implica que hay un aumento de 43.000 en el número de desempleados en los últimos 7 años. ¿Cuántos se habían deshecho, cuántos desempleos se habían deshecho anteriormente? 68.000. Esto sí es relevante. Ponele que lo estiramos para atrás dos años más y llegamos a 80. O sea que prácticamente ahora, de los desempleados que desaparecieron en la época de bonanza de la economía, iniciémosla en 2005, 2004, 2005, y prácticamente la mitad ya ahora volvieron a la condición del desempleo en los últimos 7 años en que la economía, con sus vaivenes, a pesar de no contraerse en esta época de estancamiento o crecimiento muy lento, no logró generar oportunidades para la nueva gente, para los nuevos uruguayos que intentan, sin éxito, ingresar al mercado laboral. Dos comentarios sobre esto. Uno, cuando se habla de la clase media, ¿verdad?, y el trabajo es muy importante porque genera ingreso y el ingreso establece el algoritmo de clase media, también se habla de una clase media en la que el 70% o 80% está en una situación de fragilidad. Perdés el trabajo, perdés la condición de clase media y volvés a la pobreza, digamos, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que lo que no logramos fue generar, se generaron niveles de trabajo que luego se perdieron. No se generaron niveles de trabajo o tipos de trabajo de una calidad o de una solidez que se pudiera mantener más allá de las crisis, ¿no? Sin lugar a dudas, y cuando se desagrega y se ve quiénes son los más afectados, y es la gente de menor nivel de calificación, de menor nivel educativo, y sobre todo los que inician en el mercado laboral. Los jóvenes son los que hoy tienen niveles de desempleo más parecidos, no a 2008, sino a 2005, 2004. Entonces, ahí hay un problema y ese es un problema muy grande. Y no es una cuestión tampoco de interpelar, digamos, a una administración. O a veces sí, porque a veces está esa cuestión de decir, bueno, se están perdiendo puestos de trabajo, la última administración de gobierno lo que tiene para mostrar es una pérdida de puestos de trabajo, y entonces se dice, bueno, no, pero hay que mirar todo lo que pasó durante los 15 años del Frente. Y en realidad lo que tenemos es una caída sostenida de puestos de trabajo sin una política activa de generación, sin una respuesta clara por parte de la administración. Quizás eso es más importante de mirar que el número en sí. Y esta mirada y esta gráfica que vos acabas de mostrar, la del 57-57, digamos, no es una mirada rebuscada tuya, sino que los técnicos la saben. Sí, sí, y de hecho cuando se miran los números, no se miran por puestos de trabajo. Lo que pasa con los puestos de trabajo también es que son bastante más esclarecedores. Si alguien te dice, se perdieron 45.000 puestos de trabajo, y uno lo entiende y lo puede dimensionar mejor que cuando te dicen, bueno, cayó dos puntos y medio la tasa de ocupación, eso te dice poco. Claro, es difícil. Y cuando estiramos eso a lo largo del tiempo, no alcanza con que generar puestos de trabajo para sostener los niveles de empleo. Hay que generar puestos de trabajo por encima del crecimiento de la población. Y eso es lo que hoy a la economía uruguaya le está costando tanto. Porque si vemos de hecho lo que está pasando recientemente, que en el último tiempo, en particular en el último trimestre, en el primer trimestre del año, lo que se vio es cierto estancamiento de los niveles de empleo. La tasa de empleo se mantiene en niveles bajos, pero no siguió cayendo. Y eso no implica que no se crea un puesto de trabajo, se crearon puestos de trabajo, pero muy pocos. Entonces, la economía uruguaya tiene esa debilidad, y es una debilidad muy grande, y lo que vemos son los niveles de empleo hoy están en niveles bajos, teniendo en cuenta lo que se había logrado en los últimos 15 años. Entonces, no es para relativizar, y sobre todo interpela al partido que está en el gobierno, de decir, bueno, si lo que se está buscando es renovar la confianza de la gente, y bueno, vas a tener que darle soluciones creíbles y soluciones concretas al problema de empleo, porque si no, la gente seguramente va a mirar para otro lado, porque 45.000 puestos de trabajo es mucho, si lo vemos en perspectiva, por más que se hayan creado 250.000. Porque el puesto de trabajo repercute en la confianza, no solo del que padece la situación de desempleo, sino también de todo alrededor. Entonces, y no se trata muchas veces de despidos directos, muchas veces lo que está pasando a nivel del mercado laboral, es que determinados cargos, determinados cargos donde la gente se va para otro lado, o se va, se jubila, no se renuevan por esa caída de la confianza del clima inversor. Entonces, por ese lado, hay que tener en cuenta que cuando pasan esas circunstancias, eso afecta la confianza de todo lo que está alrededor, porque uno ve que alrededor no se renuevan puestos de trabajo, empieza a ser más cauteloso en la manera en la que se mueve, en la manera en que gasta. Todo eso repercute sobre la economía, y sobre todo en la intención de voto mirando esta campaña electoral. Fede, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!